¿Qué tal? Así que mejor, mucho mejor, búscate a otra para tu juego, porque no estoy, yo no estoy, para bancarme tu esperiqueo, así que mejor, mucho mejor, búscate a otra para tu juego, porque no estoy, yo no estoy, para bancarme tu esperiqueo, no, no, no. No, 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 no Yo no estoy para bancarme tu esteriqueo Así que mejor, mucho mejor Búscate a otra para tu juego Porque no estoy, yo no estoy Para bancarme tu esteriqueo Cansa, cansa, ¿cómo es que me cansa? Tus idos y vueltas y las cosas no resueltas Cansa, cansa, ¿cómo es que me cansa? Que todo lo tuyo es siempre un chamullo Típico, te dejo de hablar y volvés corriendo Típico, ni vos sabes qué estás sintiendo Así que mejor, mucho mejor Búscate a otra para tu juego Porque no estoy, yo no estoy Para bancarme tu esteriqueo Así que mejor, mucho mejor Búscate a otra para tu juego Porque no estoy, yo no estoy Para bancarme tu esteriqueo ¡Bravo! 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 ¡Felicitaciones! Ya los vi al celebratorio atrás Me encantó ¿Este es uno de los que está ahí metido? Exactamente Típico tu esteriqueo Típico tu esteriqueo Divino, divino Este es el último tema que salgamos Este es el último tema ¿Dónde van a estar en los próximos meses? Bueno, ahora La semana que viene mostrando el tema en Argentina Un poco también haciendo prensa Shows por Argentina también Chile, Paraguay Sí, ahora si se terminó toda la parte de festivales en Argentina Siempre salen fiestas privadas Y algún boliche por Argentina Que es donde estamos tocando más Más que nada ahora Impecable Bueno, vamos a cerrar con otro tema ¿Cerramos con otro tema? Sí, podemos Deseándole Feliz Día de la Madre A todas las mamás A todas las mamás de todo el país y de todo el mundo Un beso grande, grande, grande Y bueno, a aquellos que no la tienen Abrazarse al recuerdo Ese recuerdo hermoso que todos tenemos No las vemos, pero están presentes Por supuesto Siempre Donde sea que estén Chicos, ¿con qué nos vamos? Ya me vemos temprano Pero claro, como no podía ser de otra forma ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos, tres! Llegan preguntando dónde estás Medianoche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Esa estrela son No hay señal en qué voz Llegará adelante Pero vos no apareces A las cuatro, no sé Si no puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer ¡Tú dices! Llámame más temprano, bebé Es tiempo ya tarde Para cualquier cosa que quieras hacer Sé que nomás te sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano, bebé ¿Y cómo dice? Llámame más temprano, bebé Te tengo ya tarde Para cualquier cosa que quieras hacer Sé que nomás te sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano, bebé Te tengo ya tarde Para cualquier cosa que quieras hacer Sé que nomás te sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano, bebé ¡Cumbia de ahí!